¡Es el representante del maligno en la Tierra! Está del lado de dictaduras sangrientas. ¿Te parece esto coherente? Con un abrazo, el nuevo presidente argentino trató de enterrar los graves insultos que lanzó en el pasado contra el pontífice. Fue el domingo al final de la misa de canonización de la primera santa argentina. Y este lunes tuvieron ambos su primera audiencia privada. ¿Habrá pedido Milley perdón a Bergoglio por haberle calificado en el pasado de... ...del impresentable que está en Roma? Las incoherencias no terminan aquí. Después de criticar a la casta y pretender imponer duros recortes a los argentinos, el libertario se negó a hospedarse en la embajada argentina para hacerlo en un hotel de lujo, donde la habitación más barata cuesta 500 euros por noche. La razón, según afirmó Milley, era el mal funcionamiento del aire acondicionado de la embajada. Y tengamos en cuenta que en estas fechas la temperatura de la capital italiana no supera los 17 grados, porque en el hemisferio norte estamos en invierno.